Buen día mi gente Hoy vamos a estar preparando un sabroso poquito al carbón y voy a estar usando un poquito de estas especies perejil, romero orégano, paprika comino sal, pimienta y esta aderezo para ensalada contiene vinagre, no sé que sabor le va a dar, es la primera vez que lo voy a usar y este es el el artista de este día este pollito y como ven aquí ya estoy calentando el carbón bueno, vamos a empezar por abrir el pollito espero que el video se mire bien porque estamos aquí en una tarde muy soleada y es la única forma bueno, el único lugar donde puedo cortar el pollo acá afuera pero ojalá puedan verlo más o menos como se hace la parte de aquí ya la limpie bien lo que es la tapa aquí de la mesa desinfecté y todo primero bueno, estaba infectado desinfectado y todo eso ya está limpio no crean que que nada más lo estoy haciendo aquí por así no bueno, primero voy a empezar a cortarle lo que es la columna vamos a quitarle todo lo que es la columna las dos partes por los dos lados tenemos que arrancarle esta parte de acá desde enfrente hasta la parte de atrás ahí está y como digo ojalá puedan ver bien el video porque aquí el sol está de una forma muy rara bueno y el propósito de de cortarla así de esa forma es que el pollo se pueda abrir para cuando lo pongamos en el asador lo vamos a poner de esta manera déjenme limpiarme las manos para empezar a usar las especies bueno, aquí estoy de regreso me puse unos guantes para empezar a trabajar con este pollito lo que voy a hacer es despegar un poquito lo que es el pellejo dejar como una especie de ursa aquí como pueden ver aquí está pollo abierto así podemos meterle un poco de especies adentro también todo lo que es parte del pechugo y las piernas también para que agarre más sabor y es mejor que usemos guantes en este tipo de trabajo para no nos contaminemos de cosas que tienen los pollos y todo eso bueno creo que ya está bien todo abierto vamos a empezar con un poquito de esto de la aderezo como les digo esto no sé que sabor le va a dar se me hizo interesante es bueno probar diferentes especies vamos a poner por dentro por afuera todos lados buen poquito buen poquito bueno ahora le vamos a agregar un poquito de todo un poco de todo vamos a cubrir un poquito un poco de todas estas especies mejor si las encontramos frescas recién cortadas pero si no ok vamos a lo que tenemos y esto es lo que tenemos paprika un poquito de paprika comino también sal al gusto todo esto es al gusto no estoy agregando todas estas especies también como un experimento a ver que sale pero de que va a quedar bueno queda bueno esto lo vamos a cocinar en fuego lento en las brasas un poco de pimienta Recuerden que todas estas especies Son al gusto también Ustedes le pueden poner Menos, más O un poquito de otra cosa Esto no me lo estoy haciendo para Porque es un día muy soleado Un buen tiempo para hacer un pollito afuera Aquí en el asador Convertido en horno Si ustedes vieron el otro video De donde hice las pizzas la otra vez Ese mismo voy a estar usando Y así lo vamos a cubrir por dentro Por fuera Una buena masajeada Mira, mira Para que agarre esos sabores Creo que un poquito más de paprika Para que agarre más colorcito Un poquito más de sal también Vamos a ponerle un poquito de sal y pimienta al otro lado también Un poquito de especies también Pimienta Un poquito de esta cosa No estoy usando eso porque tiene vinagre Me gusta ponerle vinagre al pollo también Y un tipo de carne Otro tipo de carne Bueno Aquí tenemos este pollito Bien masajeado Como pueden ver Como pueden ver Por todos lados Adentro, afuera Todo tiene ya Sus especies Vamos a ponerle pausa En la que voy a poner las brasas Al asador Y aquí ya está ya listo El asador Vamos a agregarle su Prospectivo carbón Voy a ponerlo Regado Por los lados Vamos a agregarle su Vamos a agregarle su Unas pequeñas montañitas de carbón En las esquinas Para que se cocine lentamente por todos lados Y ahí está ya listo el carbón Con su respectiva parrilla Probablemente El pollo esté listo en unas Tres horas Pienso Ojalá El carbón no va a durar Todo ese tiempo Pero vamos a tener que agregarle un poquito más Vamos a estar que Estarlo revisando Cada Cada hora Al final del video Les digo Que tanto fue lo que se tardó En En estar en su punto Bueno Ahorita traigo Al invitado Bueno Y aquí traemos Al invitado Esta tarde Y lo vamos a poner Por supuesto Bien abierto Una parte De Lo que es el pellejo Para arriba Ya lo vamos a abrir bien Y ahí lo vamos a dejar Que Descanse Unas Tres Horitas Lo vamos a estar revisando De vez en cuando Y vamos a cerrar El El asador Para que Se cocine poco a poco Y recuerden Cuando hagan Algo así En ese tipo de asador Siempre ves en las partes De De ventilación abierta Como en la parte De esta de arriba Las de abajo También tienen que estar abiertos Para que el aire fluya La parte de atrás También tiene otros Todo eso tiene que estar abierto Para que Pueda entrar aire El carbón también se mantenga Prendido Bueno Ahora A descansar Y Esperar Que esto Este listo Bueno Vamos a Darle una Revisadita Al pollo Como pueden ver Ya está Un poquito Doradito Por afuera Pero Ya las Digo Las brasas Se han bajado Un poquito Le voy a poner Un poquito Más De brasa Y ya Cocinarlo Un poco Más Ya lleva Una hora Bueno Déjenme le agrego Un poquito Más de brasa Y Lo dejamos Cocinar Después de Dos horas Cuarenta y cinco Minutos Exactos El pollo Ya está Listo Aquí tenemos Un pedacito De pan Para acompañar Este pollo Lo voy a poner En algo Para empezar Para abrirlo Ahí está El pollo Listo Y como pueden ver Caliente Sabroso Espero les haya gustado El video El pollo Quedó Delicioso Gracias por Suscribirse También quiere Un pedazo También quiere Un pedazo Bueno Pero pequeñito Hasta la próxima Para mejorar Visor Bien Salud Salud Bien Bien Salud B Salud бор